El Hotel Rivadavia está situado frente al mar y ofrece conexión wifi gratuita, desayuno diario y cómodas habitaciones en el centro de Piriápolis. Los alojamientos de Hotel Rivadavia disponen de baño totalmente equipado y televisión por cable. Algunas habitaciones tienen balcones con vistas al mar y aire acondicionado. El establecimiento ofrece recepción 24 horas, salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. También proporciona aparcamiento gratuito en las inmediaciones bajo petición. El Hotel Rivadavia está a 200 metros del casino. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.